Hoy Dios quiere que sepas, en la vida, triunfa el que persevera, el que se esmera y persiste, el que sabe que no es fácil, pero continúa insistiendo, si se cansa, descansa y continúa, por eso es que no debes rendirte jamás, porque tú estás hecho de roca, de fuerza, de amor, Dios te ha llenado de hermosas cualidades, de gran fe, para que hoy te levantes y logres eso que tanto quieres, recuerda lo siempre, Dios quiere verte triunfar, quiere verte caminando hacia tus sueños, porque te aseguro que lo vas a lograr, ten un hermoso día, Dios te bendiga.